Chicos que tal como estan? Espero que esten muy bien, en esta ocasión les vengo a enseñar un nuevo skin pack de videojuegos para su minecraft pocket edition Es uno que tiene alrededor de 100 skins si no me equivoco y contiene skins de los juegos mas populares que han salido en estos ultimos meses Asi que bueno ya no les digo mas y vamos directamente con la review Pues como pueden estar viendo aqui estaria todo el skin pack se llama gaming skin pack 1.0 Y pues bueno al principio de este podemos encontrarnos con varias skins de personajes de la saga de mario bros Obviamente al principio tenemos al mario clasico junto tambien al luigi clasico Después podemos ver a wario y waluigi En seguida esta la princesa peach y bowser Además del skin de un goomba Pero bueno ahora pasamos a una seccion con uno de los juegos mas famosos de estos ultimos meses Y me estoy refiriendo a fall guys Si chicos aqui pueden encontrarse varias skins de los personajitos de fall guys Este no se que vergas aqui un pokemon en medio Pero como pueden apreciar aqui hay distintos estilos de skins que pueden elegir Incluyendo el estilo clasico del pollo Mas abajo podemos encontrarnos con algunas skins de el videojuego portal Que no se si ustedes lo conozcan ya es algo viejo este juego Pero bueno aqui podemos ver algunas skins Luego que creen chicos me acabo de llevar una gran sorpresa Ya que yo decía estas skins de que videojuegos son Y me estoy dando cuenta de que son de geometry dash Si chicos ese juego que de seguro muchos de ustedes jugaron hace algunos años Y pues bueno las skins basicamente son los diferentes niveles de dificultad que existen en el juego Desde el nivel facil hasta los demoniacos Que por cierto creo que nunca pude lastimosamente pasarme un demoniaco Después nos podemos encontrar con varias skins de los personajes de terraria Yo personalmente nunca he jugado este videojuego Así que la verdad no se quien es cada uno de estos Pero estoy seguro que varios de ustedes si deben de saber Ahora chicos vamos con las skins del videojuego mas famoso del momento Y me estoy refiriendo a Among Us Aqui podemos encontrarnos con los tripulantes de diferentes colores Aunque la verdad aqui los veo muy grandes Hasta me recuerdan a los creepers Pero bueno ahi estarian las skins Ya entrando en la parte final Podemos encontrarnos con varias skins De la saga de videojuegos de Sonic Desde Sonic normal pasando por Tails Hasta Dr. Eggman Otra sorpresa de la que me acabo de dar cuenta Es que agregaron tambien skins de personajes de Brawlhalla No se si conozcan este juego Pero yo antes si lo jugaba mucho De hecho hasta le meti dinero Es basicamente un juego tipo Smash Pero free to play Pero lo decepcionante seria que nada Metieron puros personajes que no me gustan Que ni usaba Como aqui el Orion Yumiko O el Mordex Y ya por ultimo Hay una seccion Con skins Del Zelda Breath of the Wild Primero podemos ver Unas dos skins De Link Despues otras skins De Zelda Y ya por ultimo Una de Ganon Y bueno chicos Eso vendria siendo toda La review Ahora si les interesa Usar este skin pack Les voy a enseñar rapidamente A como descargarselo E instalarselo Abajo en la descripcion Les estare dejando El post original Del creador De este skin pack Sencillamente tendran que bajar Hasta la zona de descargas Darle click Aqui Esperaran Para saltar La publicidad Y como ven Los llevará directamente A la pagina De la descarga Ahora Para instalarlo Si estan en Android Tendran que abrir El archivo Con la aplicacion De Minecraft Pero si estan en Windows 10 Al igual que yo Solamente le tendran Que dar un click Y ya se estara Importando Ahora vamos Con la seccion Que tanto les gusta Y me refiero A la de los saludos Asi que en esta ocasión Voy a mandarle saludos A Christopher Pérez Itz Isran MC Mendoza Rayo de Luz O.Black Juan Carlos Murillo El Pipe Y por ultimo Saludos A Soy Bedrick X Les recuerdo Chicos Que para que les mande Saludos Es necesario Que sean De los primeros 5 En pedirmelo En los comentarios Asi que les sugiero Que activen Las notificaciones Para que sean Los primeros En comentar Eso vendría siendo Todo Por el video Del dia de hoy Como siempre Les recuerdo Que si quieren mas Skin Packs Les agradecería mucho Que dejaran su apoyo Con un like Y una suscripción Por el momento Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adios